Correr en una temperatura caliente y o húmeda o correr en una altitud alta y a una temperatura fresca. Bueno, ahorita estoy en Monterrey a 600 metros, me tocó hacer cuestas y a su madre qué trabajo me ha costado. La verdad es que el calor y la humedad están fuertísimo, terminas como si estuvieras ensopado, si te hubieras bañado. Y tienes que ir cuidando muchas cosas, desde tu hidratación hasta hacerlo antes de que salga el sol. La semana pasada estuve en la Ciudad de México, me tocó hacer un entrenamiento también de cuestas ahí en Chapultepec, subiendo al castillo. Y la verdad es que estás a 2,300 metros efectivamente, pero yo lo prefiero por todos lados. Prefiero una temperatura fresca, incluso ante una altitud de 2,300 metros. Y por supuesto recuerda que tu Garmin te ayuda precisamente con datos como esos, cómo está tu aclimatación a la temperatura y cómo está tu aclimatación a la altitud. Si vives en el norte de México o en las costas, creo que estás entrenando en situaciones o en circunstancias muy similares a la mía. Y créeme, te va a ayudar mucho más el estar corriendo a una temperatura un poco más fresca, aunque estés a una gran altitud. Dime qué opinas y sigue también este consejo. Su madre, ve nada más cómo estoy deshaciéndome. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto. Gracias. Gracias. Gracias.